Las tecnologías de la información y comunicación más conocidas como TIC están revolucionando las economías a nivel mundial. La promoción de la investigación y su desarrollo puede marcar una clara línea entre el progreso o atraso de las naciones. En este marco, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación presentan el libro blanco de líneas de investigación, desarrollo e innovación y transferencia del conocimiento en TIC, que es una guía para la definición y realización de proyectos por parte de las instituciones de educación superior, centros de investigación, investigadores y demás actores relacionados para contribuir al impulso tecnológico del país. Para la elaboración de este libro blanco contamos con la participación de científicos, catedráticos de las universidades y escuelas politécnicas del país y representantes involucrados en el desarrollo de las TIC de los sectores público y privado. Es así que con el fin de generar una sinergia entre estos sectores, se establecieron las siguientes líneas de investigación. TIC y educación, que busca la capacitación, integración y uso de las TIC en las aulas. Redes de infraestructuras de telecomunicaciones, que promoverá el desarrollo de hardware y software para el despliegue de redes de nueva generación. Tecnologías de radiodifusión digital, cuyo objetivo es desarrollar una solución para la implementación del sistema de emergencias a través de la televisión digital terrestre. Ciudades inteligentes, sostenibles e inclusivas, que explorará soluciones tecnológicas a los problemas de las urbes. Big Data, que promocionará la industria del manejo de grandes volúmenes de datos y Open Data gubernamental. Seguridad de la información, para promover proyectos de entorno a la ciberseguridad. Y TIC y producción, para obtener ventajas sobre la productividad y optimizar el valor de las TIC en la economía y la sociedad. Un ejemplo es el comercio electrónico. Adicionalmente se establecieron las siguientes líneas de investigación complementarias. Internet de las Cosas, TIC y Medio Ambiente, TIC y Salud, Gobierno Electrónico y TIC en la Economía, Cultura y Sociedad. Con la implementación de este libro, Ecuador contará con una guía clara para identificar de forma colaborativa proyectos de investigación en el sector TIC y contribuir en la atención de las necesidades, problemáticas y oportunidades de los sectores prioritarios del país. Mintel cambia vidas. El gobierno de todos.